¡Farrario! Un cuarito, no tan sano. Lucio Costa es el urbanista de Brasilia. Él hizo los edificios. Los edificios más icónicos, porque no todos los edificios. O sea, la catedral, el edificio de los tres poderes, la sala de justicia. Todas esas edificaciones son de... de Niemayer, pero el plan es de Costa, de Lucio Costa. ¿Y qué otro gran arquitecto, bueno, partiendo de Niemayer, existió en Latinoamérica, el Caribe, influyente, por así llamarlo? Vamos a descender desde Niemayer para hacer un poco de historia. ¿Grandes arquitectos de Latinoamérica? Sí. Oye, mira, Juan O'Gorman en México, Rogelio Salmona, más joven que Niemayer, pero podemos decir que en la misma época, en Colombia, oye, son muchos, Mario Pani. Pero yo, cálmate, yo no sé de arquitectura. No, eso es yo que te pienso. Yo soy un fanático. Carlos Raúl Villanueva de Venezuela. Oye, después tú tienes en Puerto Rico a Los Toros, tienes aquí a Guillermo González, a Calventi, déjame ver, en el Caribe, tú tienes grandes arquitectos también en Trinidad, en Jamaica, ¿sabes? O sea, hay modernos. Estoy hablando de los modernos, no estoy hablando de los nuevos. Sí, porque tú hablaste de Niemayer en términos modernos. Sí, sí. Pero, o sea, ¿qué otros movimientos hay? Bueno, hay muchos movimientos. Bueno, el brutalismo, fuerte en Latinoamérica, en Argentina. El Banco de Argentina es uno de los edificios más icónicos del brutalismo a nivel mundial. Bueno, vamos a decir, es la misma época del Huacal, pero el brutalismo en Latinoamérica fue fuerte, muy fuerte. Aquí también, aquí hay buena pieza del brutalismo. El Banco Central está entre el brutalismo y el moderno contemporáneo. El mismo Banco Central, el Huacal, el edificio. Yo lo estoy remodelando ahora, el de la supervivencia de Banco, de Gay Vega. Sí. También con los bordes en concreto. Los edificios de Doi Gautier y Erwin Cott. Estos paraboloides hiperbólicos que ellos hicieron en su época. El Museo Hortamoderno de mi niño. Hay una pieza de brutalismo aquí en República Dominicana. Yo estaba viendo a González en estos días, en una intervención, en un programa. ¿Quién? A González. Aquel arquitecto que lideró el equipo que reformuló la... Ah, don Eugenio Pérez Montaz. Pérez Montaz. Sí, 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 sí. Yo con ciertas cosas, pero oye, esa gente fueron los... Si hay un... Aquí hay dos o tres gentes que tú puedes considerar verdaderos urbanistas. Eugenio Pérez Montaz. Valverde Podestá, que murió. Cristian Martínez. ¿Cómo se llama? Pablo Mella Cabral. No Pablo Mella, el amigo de nosotros. No, no, sí. Sino el papá, el tío, papá. Sí. ¿Cómo se llama el de las viviendas? Ay, por Dios, ¿cómo es posible? Que hizo todos los proyectos del hoyo de Chulín, de el gran arquitecto. Oye, que yo estoy mal, men. Sí. Esos tipos. Se juela, se juela. Esos carajos. Sí. Hicieron ciudad, de verdad. O sea, ellos construyeron ciudad. Ajá. Y un urbanista, se supone, tú no tienes ni que ser arquitecto, ni planificador. Un urbanista es una persona que hace ciudad. Ajá. Un planificador urbano, yo soy yo, yo, yo. Sí. Yo soy urbanista. A mí me dicen urbanista, pero ya yo lo dejo a la gente que me diga urbanista. Ah, está bien, gracias. Eso es como un título honorífico. ¿Y cuál es la diferencia? No, espérate, espérate. Hola, estamos en Vao Radio. Vamos a unos anuncios de nuestros patrocinadores y volvemos seguido con Marcos Varinas Uribe. Tu harina de maíz mazorca de siempre. Ahora, con nueva imagen. Música Los grandes valores se cultivan desde pequeños, así como el mejor arroz. Arroz la garza, definitivamente el mejor arroz dominicano. Agua Evian. Renueve tu ser y vive la experiencia única de beber de hermana Antean de la vida y siente como tu cuerpo se revitaliza con cada sorbo. Agua Evian. La frescura que te inspira. Soy Nadia Lugo y este es mi libro, El ruido invisible. Un libro de ficción dominicana a la venta en la librería Mamey. Y lo pondremos a circular jueves 13 de abril. Espero verlos a todos allá. Es un libro que trata sobre historias fuertes, historias con unos finales y unos personajes muy diversos. Y nada, no les voy a contar más. Ojalá les guste. Comparte. Recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones. Pao, 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 te traigo un poesí, te traigo sabor, de caña dulce, jugo de limón. Oh, pao, 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 pao. Bao Radio. Seguimos en Bao Radio con Marcos Barinas Uribe, quien ha venido. Marcos Barinas Uribe ya es un staple de aquí de Bao, con todo y con toda la controversia que ha generado su presencia en este medio. Porque él, gracias a unas declaraciones que dio, fue muy tardíamente catalogado como un odioso, un discurciador del odio, un propagador de odio, y él fue removido de la lista de Facebook de Vau Radio. Él está aquí atendiendo a mi llamado y porque tenía cosas que comentar. Naturalmente esas cosas no han surgido todavía en la conversación, esperamos que surjan, que nos acordemos, porque yo estoy igual que tú, Marco, estoy igual que tú, yo estoy grave, estoy grave. ¿Cuál es el mío? A ti te dan el civilizado. Oye, eso es como tú viste la canción de Paul McCartney y Michael Jackson, Paul, I'm a lover, no the fighter. Y va a decir Michael Jordan tú. Oye, Michael Jordan. Michael Jackson. Paul, I'm a lover, no the fighter. The dog and girl is mine. Michael Jackson playing basketball. Oh, es verdad. Ah, sí. Ok, sí, mira. Ahora sí, ahora recuerdo. Entonces, el caso es que Marcos, que ha estado aquí varias veces, como he dicho, comentando varios movimientos, varias cosas, varios aspectos significativos de la arquitectura, porque yo, como un fanático, como un observador, meramente, como un observador no informado, porque lo mío es a través de la literatura, se lo he dicho a Marcos, a Marcos Blonda, te lo digo a ti, yo llego a la arquitectura por vía de la literatura. Buena vía. Si no, es una vía, pero yo no entiendo, no comprendo todas las aristas de la arquitectura. Por ejemplo, tú me estás dando una información nueva, que el urbanismo es un título al que tú aspiras. Claro. Pero ¿por qué? O sea, para mí, un planificador urbano es un urbanista. Aclárame eso. La planificación urbana es una profesión que tiene menos de 100 años. Ok. O sea, hace 100 años, bueno, un poquitico más, vamos a ese principio del siglo XX, final del XIX, surge la planificación urbana como una profesión, un individuo que se dedica a planificar ciudades. ¿Por qué? Porque a finales del siglo XIX vienen los grandes crecimientos de la población y llevaba a grandes crecimientos de eso que nosotros llamamos ciudad, que llamamos urbano. Y, por tanto, empezaron a especializarse una serie de individuos en esos crecimientos y surgieron los primeros planificadores urbanos como profesión. Entonces, yo estudié planificación urbana. Yo tengo títulos que me... Que avalan su gestión. Yo puedo decir que yo soy un planificador urbano, no un arquitecto que tengo sensibilidad... Hacia lo urbano. Hacia lo urbano, hacia la planificación. Yo tengo entrenamiento para decir... Yo soy planificador urbano. ¿Qué implica? El urbanista es un título honorífico. Urbanista Le Corbusier, urbanista Sixto Sexto, urbanista Injotep. O sea, los grandes individuos que han construido ciudad, que han hecho grandes ciudades, que han desarrollado grandes proyectos de ciudad, son urbanistas. No tienen ni siquiera que ser arquitectos. O sea, quienes hacían ciudad al principio, la Roma de Sixto, era un papa que determinó cómo era que iban... Haussmann era arquitecto. Espérate. Haussmann era un político. Espérate. Hizo París. Espérate. No, 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 es que no... O sea, no es que tú me jalaste la alfombra. Sí. Un urbanista no tiene que ser arquitecto. Simplemente tiene que tener sensibilidad. O sea, yo puedo ser urbanista. Si tú tienes el poder y la capacidad de construir ciudad o de determinar hacia dónde se dirige una ciudad, tú puedes ser urbanista, tú puedes ser un economista. Ok. O un arquitecto. O un arquitecto también, un ingeniero. O un tipo poderoso. Cerdá era un ingeniero. Un tipo poderoso. O una persona con poder. Con poder. Ahora, hay unos que destruyen ciudad. Yo no sé si a eso yo le llamaría urbanista. Pero una persona que haya hecho ciudad, que haya generado nuevas maneras de ver el espacio, nueva manera de organización, o que haya generado grande crecimiento, incluso si los cuestionáramos, porque muchos los cuestionamos. Le Corbusier no era buen urbanista. Pero sin Le Corbusier no tuviéramos las ciudades que tenemos ahora sin ese experimento de los años 30, 40. Ok. Entonces, Le Corbusier es un urbanista. En República Dominicana, derecho a llamarse urbanidad tiene muy pocos arquitectos. Vamos a hablar de los arquitectos. De lo que son arquitectos, arquitectos e ingenieros. Son Eugenio Pérez Montaz. Don Eugenio, que estuvo trabajando al lado de Balaguer, al lado del poder, tú sabes. Y era una de las cabezas de todos esos desarrollos que se hicieron en los años 70. Rafael Tomás Hernández, en la vivienda. Es urbanista. Ese señor ha construido ciudad y ha generado un modelo de ciudad, que se repite y que lo repetimos sin danos cuentas. Cristian Martínez ha hecho ciudad. En elementos específicos, la Plaza de la Bandera, el Parque Independencia, parte del Parque Mirador Sur. O sea, Cristian Martínez. Pablo Mella. Morales. Ha hecho ciudad, los casicasgos. O sea, estoy hablando de gente que independientemente de su profesión, en este caso son arquitectos, ingenieros, arquitectos, tienen en su portafolio, vamos a decir, desarrollos de grandes proyectos urbanos que han beneficiado en algunos casos, y en otros casos los podemos cuestionar, si queremos. O sea, claro, es muy fácil cuestionar 70 años después, o 60 o 50 años después, lo que hicieron algunos. Lo mismo que ha hablado de un muerto. Ajá, exacto. Entonces, ellos son los verdaderos urbanistas. Yo no soy urbanista. Yo soy planificador urbano. Bueno, el día que yo pueda construir cosas a escala urbana y que yo me pueda llamar a mí mismo urbanista, yo voy a ser feliz. Ahora la gente a veces me dice urbanista y yo la dejo, porque bueno, imagínate, qué honor. Sí. Pero en realidad, tú no te graduas de urbanista. Tú estudias planificación urbana o tú eres arquitecto. La UASA tiene un título de arquitecto urbanista, pero es que toman la misma clase que toman los otros arquitectos en las otras universidades y le ponen arquitecto urbanista, pero es lo mismo. No tienen el entrenamiento en ordenamiento del territorio, en temas legales, económicos, sociales, ambientales ahora, que implica la profesión de la planificación urbana, que no es lo mismo que la planificación territorial, que esa es otra cosa. La gente confunde ordenamiento territorial y planificación urbana, son dos cosas diferentes. ¿Qué es una y qué es la otra? Bueno, ya dijiste qué es el urbanismo. ¿Qué es la planificación urbana? No, tú no has dicho qué es la planificación urbana. Lo voy a distinguir. Ok, pero vamos a discutirlo en comparación con la organización territorial. Dije que es planificación urbana como profesión. Existe la profesión. Tú puedes salir a hacer una maestría en planificación urbana. Sí. O una especialización, dependiendo de dónde tú vayas, si vas a Europa o si vas a Estados Unidos. Tú te radúas como planificador urbano. Ahora, ¿qué es? Esa es otra cosa. Hay que distinguir que la gente lo confunde, planeamiento urbano, de ordenamiento territorial. Si tú ves planeamiento urbano, se refiere a lo urbano. ¿Y qué significa urbano? Urbano viene de urbis, que es ciudad. La ciudad, que es la estructura que componen aquello que nosotros llamamos ciudad y que de alguna manera podríamos tener la capacidad de delimitarlo y decir, hasta aquí llega la ciudad. Ok. Y en ese ámbito, donde tú dijiste hasta aquí llega la ciudad, es que actúa el planificador urbano. Pero cuando tú haces ordenamiento territorial, tú no estás planificando solamente lo urbano, tú estás planificando lo agrícola, lo hidrológico, lo ambiental, que son aspectos, los políticos administrativos, que son aspectos que trabajan ya a escala nacional, a escala de grandes territorios, y no solamente de aquellos que llamamos urbano, que llamamos ciudad. Son dos especializaciones distintas. Igualmente importantes. Igualmente importantes y coexisten. Coexisten, exacto. Porque una no vive sin la otra tampoco. Exactamente, así mismo. Ok. Pero no existe el ordenador territorial. Yo no conozco una profesión que dice ordenador territorial, no. Tú puedes estudiar ordenamiento territorial. Eso me suena como a Dios. Sí, ¿verdad que sí? Sí, suena como a Dios, como un tipo que dictamina cosas. Tú ves, ahora yo quiero tener ese tipo. Lo cual explica por qué hay que tener poder. Sí, sí, sí. Es como va alineado a ese tipo de grandeza. Sí, exacto. Sí, tiene que ver como con reyes, como con presidentes. Tenía que ver con reyes, con presidentes. Yo ahora me sentiría muy mal si alguien me dijese, tú eres un urbanista trabajando al lado del Estado, haciendo lo que te diga el Estado y imponiendo y haciendo ejercicio de poder y ejercicio de intereses particulares y cosas así. Yo me sentiría muy mal porque ya el urbanismo no trata de eso. Ya hemos evolucionado mucho. ¿Hacia dónde ha evolucionado? El urbanismo ahora mismo es participación social y ya en los años 60 y 70, cuando se hablaba de participación social, era una revolución. Mira a estos tipos que son sociólogos urbanos, que hablan de participación social. Pobre de ellos. Y lo vivían agarrando en las esquinas. Tú tienes a César Pérez, mi maestro, sociólogo urbano. Y César todavía sale a la calle y mira para los dos lados. Todavía hoy. O sea, esta gente de mayo del 68, tú sabes. Mira para los dos lados de la esquina cuando sale para la calle. Porque imagínate, esta gente era rompiendo cánones que estaban. Nosotros no. Ahora, el que no hace participación social es porque no quiere, no se le da la gana, es vago. O realmente es una persona que cree en el autoritarismo. Que no escucha y que no escucha. Es muy fácil no escuchar. Es muy fácil. Difícil es tú escuchar y después tratar de convencer a tu supuesto cliente. Porque aquí tienen ese problema que la gente cree que el Estado y que el poder es como tu cliente y tú tienes que responder a él. Es el famoso amarra la chiva donde dice el dueño que se ajorque. Y eso es ser irresponsable. El que hace eso es un irresponsable. Entonces, tu responsabilidad es escuchar y ver de qué manera tú transmites. Tú eres el responsable de transmitir esos deseos que tiene la comunidad. Porque un presidente, un alcalde no tiene tiempo de ir a sentarse con todo el mundo, aunque lo hace. Hacerlos coincidir. Hacer que todo confluya en una misma opinión de paz. Esa es tu responsabilidad. Tú vas, lo haces y después tú transmites y tratas de convencer hacia esa dirección. Que no ocurra. Bueno, mira, puede no ocurrir. Exacto. Puede no ocurrir porque definitivamente el poder y el ejecutivo es otro actor. Y ese actor también tiene participación. Y tiene su necesidad. Y tiene intereses. Y tiene una serie de intereses que a veces pueden ser hasta positivos. Hay veces que el poder termina siendo algo necesario. El ordenamiento territorial es autoritario. Por más que uno intente, o sea, uno como planificador, uno intenta que el ordenamiento territorial sea lo más participativo posible, pero sigue siendo autoritario al final. Porque llega un momento en que tú determinas qué urbano y qué rural. Y eso es autoritario. O sea, o tú determinas, ah, mira, que de ahora en adelante los distritos municipales no van a planificar territorio. Tú quieres cosas más tiránicas, dictadoras que esas. Y eso se decidió aquí en la ley de ordenamiento territorial. Se decidió que los distritos municipales no ordenan su territorio. Eso es tú quitarle a la gente el derecho de organizar el espacio donde vive. Eso es horrible. Pero es una decisión que se tomó por una coyuntura política-administrativa. Que aquí hay 358 distritos municipales. Imagínate cómo tú organizas todo eso. Es complejo. Y por tanto, hubo que tomar una decisión autoritaria a pesar de que conceptualmente estaríamos en total desacuerdo con eso. Pero, ¿en qué año pasó? La ley de ordenamiento territorial es del 2022. Yo trabajé ahí. Y se leyó en el Congreso por dos años. ¿Y eso no fue una ley ratificada? Sí, ya es una ley. Ok, no, pero ¿es la primera vez que se deroga o no es ratificada? No, no, esa ley es nueva. La ley de ordenamiento territorial y uso de suelo se hizo, se llevó un proyecto de ley en el 2020. Ese proyecto de ley lo tomó Faride en el Congreso y en esa comisión y ella la presidió. Y durante dos años estuvo discutiendo con todos los sectores. Y se promulgó en el diciembre del 2022. Ok, pero una pregunta. Una pregunta de un neófito, ¿verdad? Una persona no conocedora. ¿No sería entregarle la potestad de su ordenamiento territorial a la comunidad, a las comunidades? ¿No sería peligroso? ¿No sería... Sí. No. Para mí no. No, no, no. Yo prefiero un país desordenado a un país donde la gente no tiene derecho. Pero es un país desordenado. Por eso mismo. Yo prefiero que el país siga siendo desordenado a que la gente no tenga derecho. Exacto. O derecho de organizar su territorio y de decir qué quieren con su territorio. Pero ¿cómo es posible que tú tengas, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que es un ejemplo muy común, pero te puedo mencionar muchos más. Cabarete y Sosúa. Ay, papá. Cabarete es un distrito municipal. Sí. Sosúa es un municipio. Y Cabarete compite con Sosúa. Sí. ¿Y quién ordena Cabarete? Sosúa. Y si tú permites eso, tú incluso permites que el partidismo asqueroso de este país, que pone aquí en el alcalde de Sosúa, y no permita que gente que puede tener iniciativa en el distrito municipal de Cabarete de mejorar su territorio, pueda hacer nada. Porque una ley viene y dice que el que te lo ordena es Sosúa. Es una barbaridad. Yo prefiero seguir así, a que la ley me diga eso. Pero hubo que tomar esa decisión. Y yo participé. Y me da vergüenza decirlo. Y lo digo, venga. O sea, hay cosas que tú haces que quedan muy bien y cosas que quedan muy mal. Entonces, en esa ley de ordenamiento territorial hay cosas increíblemente importantes y buenas, pero tiene sombras. Esa es una. Se le dio, se determinó por una necesidad que provocaron los mismos partidos. Y provocó el mismo Congreso. Porque es el Congreso que ha dividido este país en 455 pedacitos para estar repartiendo gente. En los partidos. Son los partidos. Y ellos son los culpables. No es por otra cosa. No es con otra intención. Ellos son los culpables del desorden. Entonces, nosotros hemos tenido que tomar una decisión de que, oye, imagínate tú, cómo a este país, que se le dificulta hacer un plan municipal. En este país hay cuatro planes municipales de ordenamiento territorial. Se le dificulta. ¡Fresco, me! En este país tan chiquito. Entonces, imagínate tú que un país que no es capaz de generar planes para su municipio, que son 186 municipios, pueda hacer 400 y pico de planes si tú agregas los distritos municipales. Pero eso no es culpa de las comunidades. Eso no es culpa de la charca y de Tebanía, ni de Cabarete, ni de Majahual, ni de, tú sabes, ni de ninguno, ni de Verón, ni de, no es culpa de ellos. Es culpa de los políticos. Bien. Entonces, hemos tenido que tomar una decisión tecnocrática, porque una decisión no democrática, es una decisión tecnocrática. Este país es incapaz de manejar esa gran cantidad de planes de ordenamiento municipal, de ordenamiento territorial, y por tanto, al ser incapaz técnicamente de hacerlo, tenemos que quitar el derecho a la gente de los distritos municipales de hacerlo. ¡Qué vaina! ¡Qué sombra! Pero, esa fue la decisión. El problema son ellos. Sí, sí. El problema son ellos. ¡Coño! ¡Qué duro! Tú sabes, que te digan a ti, que tú eres más bruto que yo. Obvio que tú eres bruto también. O sea, es como que la gente compite en quién es más bruto que... Y tú ves que tú vas manejando en la calle, violando la ley, y tú dices, mira esa que se me metió en el medio, pero tú también la estás violando. Entonces, es como una competencia de quién es más bruto que... Entonces, eso es penoso. Y es autoritario, que era lo que estábamos hablando. El ordenamiento territorial es autoritario. La gente bruta es más peligrosa que la gente mala. Puede ser, sí. No, no, es así. No, la gente mala es muy inteligente, eso es el punto. Es así, porque es que el malo tiende a ser inteligente. El bruto no sabe que... El bruto no sabe que... Entonces, el bruto, en su inconsciencia, que regularmente lo lleva hacia tener una autoestima bastante elevada, es lo peor del mundo es un estúpido con iniciativa. Sí, sí. Es el perillo de la mamá. Sí. Entonces, bueno, por ahí arranca y trata de contemplar las posibilidades de lo que puede hacer. Sí, sí, sí. Un estúpido con iniciativa. Sí. No digamos nada. No, no. Para que no te digas otra vez, me pongas en discurso de odio. No, no. Hay que ver si he dicho algo. No te voy a ver cómo van a evaluar tu sistema. Sí. Todo el discurso de aquí. Todo el discurso de aquí. Ay, cara. Si seguimos así, vamos a tener que hacer un podcast. Sería muy bueno. Sí. Marco Barí, el urbanista odioso. Gruñón, gruñón. Gruñón, gruñón. Ya me dijeron, alguien me dijo, arquitecto gruñón. Y yo, ok. Es un podcast. Urbanista como urbanista. Marcos, entonces, como planificador urbano, ¿en qué está el proyecto de la zona colonial? ¿Se puede hablar de eso? Sí, el proyecto se presentó públicamente, el del Conde. Sí. El del Conde, ¿te refieres? Sí, el del Conde. Sí, sí, nosotros terminamos, ese proyecto se presentó a la comunidad. La comunidad lo recibió muy bien, para nosotros eso ha sido un gran éxito porque tenemos muy buenas relaciones con la comunidad y eso yo creo que es uno de los primeros pasos, como te dije, yo entiendo que se está haciendo algo bien, es que de alguna manera tú puedas articular diferentes necesidades, por supuesto, no todos pueden ser respondidos de la misma manera, no todos van a recibir lo que quieren, pero nadie puede decir que no participó. y yo creo que eso es para nosotros un éxito, ha sido reconocido incluso en los diarios y eso, o sea, nosotros nos sentimos muy bien y yo creo que es uno solo de muchos otros proyectos que están haciendo en la zona colonial, que yo creo que son muy importantes. Bueno, la zona colonial ahora mismo, mientras hablamos, es un caos. Claro, sí. De calles arreglándose, las calles transversales, las calles que transversales, sí. Que de por sí son estrechas. Sí, son estrechas, pero todo estrecho en la zona colonial y no hay parqueo y no hay, eso lo sabemos, a lo que me refiero que son las calles que van, que la cruzan horizontalmente. Horizontalmente, las que están, no, las que van de oeste a este. Se están haciendo de dos, por ejemplo, las damas van norte-sur y ya se pavimentó las damas. Ajá, es la primera. La Mercedes, un segmento de la Mercedes que va este oeste. La Mercedes está, sí, está parcialmente pavimentada. Exacto, y la Novel también se está. La Novel está parcialmente pavimentada. También está la Santomé. No, la Santomé es un centro de, la acogen como un centro de acopio. Ajá, pero no está. Ocasionalmente. La Santomé no es parte de los proyectos de calle prioritaria. No. No, no, las calles, los proyectos que se están haciendo, que hay prioritaria, que hay que decir quiénes son para que la gente no vaya a pensar que soy yo, porque el PICTUC, que es un nombre larguísimo, Programa de Desarrollo Integral Turístico y Urbano de la Ciudad Colonial. Programa Integral de Desarrollo. Exacto, es un programa que recibe fondos del BID y del Estado también, que los fondos del BID son del Estado, la gente cree como que el BID vino y le regaló el dinero a la República Dominicana. Somos nosotros que lo pagamos. Entonces, el PICTUC administra una serie de proyectos que tienen que ver con la zona colonial. Entre ellos están las calles prioritarias, que son las Damas, la Novel, la Mercedes, la Padre Villini, y en sentido oeste oeste van la Hostos, la 19 de Marzo, las Oces Reyes. Ya, esas son las calles prioritarias. Se supone que esas calles van a ser pavimentadas con adoquines, volardos, rampas para personas con discapacidad, iluminación, se van a soderrar todos los servicios. ¿Por qué la Santomé y la España no? La Santomé y la España no están, ni las Sánchez tampoco. Ni las Sánchez. Están como calles prioritarias, ¿no? Una segunda etapa. Bueno, está bien. Ah, bueno, una segunda etapa. Implicaría una segunda etapa. Pero hasta ahora mismo no están entre los proyectos de calles prioritarias. Pero no es solamente eso, también ellos están... Se van a embellecer considerablemente las calles. Van a quedar muy hermosas. Definitivamente. Porque así, bueno, si tomamos como ejemplo, que podemos tomarlo porque ese es un parámetro, cómo ha quedado la mitad de la calle Las Mercedes. Exacto. Es una calle, una calle está esplendorosa. Claro, claro. Ninguna va a quedar como el conde. Ninguna va a quedar... Eso sí. Pero va a quedar muy bien. Y no es solamente ese proyecto. Ellos también están haciendo los museos nuevos. Sí. La restauración de algunos monumentos, de algunas viviendas. Es un programa que implica mucho planificación y ejecución y que tiene muchos años desarrollándose. No es de ahora. Eso tiene 8 o 10 años, más o menos. No más. Tiene como 12 o 14 años desarrollándose ese programa y ese plan. Porque las dos primeras que hicieron fueron a Isabel la Católica y la Meriño. Sí, sí. Es así. Pero a mí lo que me asombra es, la gente se queja mucho y con razón, porque violentan... La arquitectura es violencia. Sí. Es violencia. Y el desarrollo, el urbanismo es violencia. Después de que suceda todo, la gente se va a reír. Claro. Pero mientras tanto, se quejan mucho sabiendo lo que venía. Claro, pero ustedes ven. Solamente vean... Se quejaba del metro cuando lo estaban construyendo. No, y se quejan hoy del metro por donde lo están construyendo hoy. Yo escuché un señor decir, en un carro, la hija mía que se sube en un metro la desheredo. Tú sabes. Me parece muy radical eso. Yo lo miré y le dije, ¿para qué yo sería el metro? ¿De la universidad? Yo dejé a la varón. No, pero miren cómo, por ejemplo, fíjense en la Isabel la Católica, cómo ha desarrollado, cómo se ha desarrollado, cómo nuevos negocios han surgido y negocios de calidad. Claro, es que la gente a veces cree... Quien veía ese tramo del conde a la Luperón, en la Católica, en la Católica, antes de que... Exacto, antes de que hubieran los hoteles, antes de que hubiera todo, que había... Bueno, era un barrio, un barrio, sí, y ahora mismo eso está, que brilla por su esplendor. Claro, hay negocios de calidad, el barista, el que sé yo qué, el negocio caro, el mosquitos, hoteles... El piso al taglio. De todo, de todo. Hay de todo. Y es porque a veces la gente cree como que se hace un proyecto, inmediatamente tiene que funcionar. No, las cosas toman tiempo. Fíjense que esas dos intervenciones se hicieron hace ya 10 años, más o menos, 8 años. Y ahora... Y la Casa Velásquez, junto con la casa, en la misma Luperón, la casa de al lado, la Casa Colonial. Es un proyecto, sí, es un proyecto que estuvo Ricardo Felipe Brito, allí. Ricardo Brito. Sí, Ricardo Brito, estuvo allí y eso fue de parte de inversionistas privados. Claro, claro. No, hay inversión. O sea, que se toma, no, que se toma tiempo, porque no es fácil. La gente se cree que las ciudades son instantáneas. O sea, lo que tú planificas hoy es en 10 o 20 años que tú vas a ver el resultado. Entonces, hay que tener paciencia. Entonces, por eso es que yo siempre he dicho, si tú vas a resolver problemas en esta ciudad que tiene que ver de tránsito, de los problemas reales que tenemos así, fuertes, que a todo el mundo le afecta, no va a ser haciéndote el gracioso. Sí. O sea, olvídate. Te van a odiar por 5 años, pero en 10 vas a poner estatuas tuyas en los colegios. Porque es que hay un precio político que pagar en decisiones que son difíciles de tomar y que aquí desafortunadamente todo se proyecta a los 5 años de periodo de gobierno, 4 o 5 años de periodo de gobierno. ¿Cuatro de qué hora? Me olvida. ¿Cuatro años? Mírate a ver si yo le doy importancia. Y se proyecta todo a cuatro años y te prometen cosas en cuatro años que no pueden cumplir porque las ciudades no se cumplen, ninguna promesa en una ciudad se cumple en cuatro años. El que trate de decirte eso es mentira. Y entonces llegan al cuarto año sin cumplir y entonces están haciendo otras promesas nuevas. Tú sabes, y como que tú dices, pero ve acá, ¿y qué fue? Yo por eso creo en periodos más largos en los ayuntamientos. O sea, es insuficiente cuatro años para tomar decisiones. Sobre todo en nuestro país donde sigue siendo muy presidencialista, muy del poder, ¿no? Y de quién está ahí, no de la institución. Entonces, sobre todo aquí deberían ser más. Mira, yo tendré un poco de esperanza en este país cuando yo vea que en las elecciones hay un 10% de la población votante. O sea, que haya un 90% de abstinencia. Ahí es que tú vas a creer. Ahí es que yo voy a creer que este país tiene esperanza. Porque este país está demasiado, demasiado mal politizado. Sí, sí. Si tuviera bien politizado, nadie fuera a las elecciones. Y nadie le cogiera un solo chiste al congreso ese que tenemos aquí. ¿Entiendes? Y todos entendiéramos que tanto Abinader, como Danilo, como Leonel, como, ¿cómo se llama? Como todos. Como todos son lo mismo. Que en todos los gobiernos hay corrupción. Ideológicamente son lo mismo. Ideológicamente. Y también en procedimiento. Y en procedimiento. Exacto. Porque es que el problema viene de los partidos. Los mismos partidos son lo que... Porque ¿quién es que pone a los candidatos? Ponen al más popular, al que le va a generar los votos. Ya el tema de colocar a alguien por ideología no lo hacen ni los chiquitos ya. Exacto. Bueno, los chiquitos menos. Sí. Los chiquitos menos. Esa es la realidad. Marcos, y entonces, ¿cómo están tus clases internacionales? No estoy dando clases ahora. Estoy concentrado en el Conde. Ah, ok. En la plaza... Tú ahora mismo estás sentado en la cafetera. En la cafetera. Bueno, sí. Exacto. De cierta forma. Eso es así. Eso es así. Yo estoy concentrado ahora en práctica. Estoy... El proyecto del Conde, el proyecto de la Plaza del Inmigrante, que es un proyecto que va nuevo, que va a venir pronto. Otros proyectos que vamos a empezar a desarrollar, que no puedo decir por qué me matan los clientes. Pero mi cliente es el Estado. Yo no hago nada que no sea público. Ok. Yo no trabajo con el sector... Háblame de la Plaza del Inmigrante. Ah, ese es un proyecto muy bonito. Ese proyecto es del MIREX, del Ministerio de Relaciones Exteriores, liderado en este caso. Este proyecto lo está liderando el viceministro Rubén Silié. Por supuesto, el canciller también tiene que ver con la decisión de haber hecho este proyecto. Un proyecto con pocos fondos, pero que le hemos sacado el jugo. El proyecto consiste en que... Ustedes conocen el Miramar, que es el barrio de los Cocolos, en San Pedro de Macorís. Sí. Y el malecón de San Pedro de Macorís. Que están ahí mismo. Ajá. Que están... Está siendo remodelado incluso ahora el malecón por el Ministerio de Turismo. Y... ¿Por dónde va a empezar ese proyecto? El del malecón. Ajá. Ya empezó. El Ministerio de Turismo ha avanzado ese proyecto bastante. ¿Desde la punta? Va desde un... Oye, no te sé decir exactamente cómo se llama. Hay una rotonda. De una rotonda a donde está la playa que le dicen playa de los muertos. Ajá. De ahí hasta allá y ya han pavimentado. O sea, le falta bastante en términos de terminación, pero va avanzando. Sí. Entonces nosotros solicitamos al ayuntamiento y se coordinó entre el ayuntamiento y el Ministerio de Turismo para tomar una rotonda que queda precisamente ahí al final de la calle Sánchez en el barrio de Miramar con el malecón. Y esa rotonda, ahí se va a hacer la plaza del inmigrante Coccolo. Es la plaza de todos estos inmigrantes que vinieron de las islas y que son lo que llaman Coccolo. Que no son los Guloya. La gente confunde el Coccolo con el Guloya. No. Es lo mismo. El Guloya es una manifestación cultural de ese grupo. Y el Coccolo no es una raza, pero vamos a decir es un grupo de específicos. Comprende varias islas. Comprende varias islas. Entonces el monumento consiste en lo siguiente. Primero, por supuesto, siempre quieren hacer una estatua. Nosotros entendíamos que no, que no debía ser una estatua. Que, oye, estatua ya tenemos. Para estatua tenemos ya. Ajá. Entonces. Aunque puede ser una obra escultórica, pero no una estatua. Exacto. Bien. Sí. Como el buey ese que... No, no. Como el sentinela. Exacto. Como el sentinela de la vega. Ah, exacto. Exacto. Que lo hizo Raúl Murilla. Murilla. Más que una estatua, por supuesto. Más que una estatua, exacto. En este caso, nosotros lo que decidimos fue que el monumento, a mí nunca me gustó el término monumento, sobre todo para la idea de un inmigrante. El monolito. Ajá. O sea, fuera un poema. Ajá. Con el poema inscrito en cada uno de esos monolitos, de manera que tú entras a la plaza y vas leyendo el poema y la manera en que haces la lectura, el entorno te habla también. Ajá. Por ejemplo, tú empiezas en un lado de la plaza y el primer monolito que da la introducción de los inmigrantes, ese poema de los inmigrantes que habla de dónde vienen y de la mar y la dificultad de llegar. Ajá. Ajá. Y hay un monolito para cada una, indicando el nombre de la isla, a qué distancia está, y están rodeando ese primer monolito. O sea, que tú llegas y en esa parte que te habla del mar, que tú entras de frente al mar, ves el mar, lees el monolito, te habla del mar, están las diferentes islas que están en el mar. Ajá, qué bien. Después tú entras y el monolito sigue, se te sigue hablando del tránsito del cocolo, y hay un momento en que te menciona los cocolos que estuvieron aquí, ya tú estás en República Dominicana, y en ese momento en que menciona esos cocolos, entras a un espacio, que es un espacio como una especie de plaza urbana dura, que ya indica que llegaste aquí y sale el nombre de República Dominicana, estás aquí, y ahí te habla de los, de la presencia de los cocolos en República Dominicana, y se crea este gran espacio duro, donde se supone que ahí puedan hacer, bailes, presentaciones, y demás. Qué bien. Y después termina, termina el monumento y sales, porque la idea no es que te quedes ahí, es una rotonda, tú no quieres que la gente, no hay un banco allá, ¿eh? Porque, y la gente lo va a decir, pero ahí no hay donde sentarse. Y es que nadie tiene que sentarte en medio de una rotonda, entonces, entra y sale. Nos hemos preocupado por, por hacer un paso peatonal seguro, para que puedas cruzar la calle en el punto donde tienes que cruzar, pero tú no puedes atravesar por ahí para cruzar el malecón. Es un proyecto muy bonito, muy económico, ahí no hay nada de ostentación, y yo creo que va a llamar mucho la atención. El óxido, tú sabes que el óxido cada vez se oxida más y va a chorrear encima de unos elementos de concreto, y esa es la idea, que se vea como el tiempo marca también las cosas. O sea, hay simbología en el uso de ese material, los barcos se hacen de metal, el puerto es muy metálico, los elementos están puestos en unas piezas que parecen un rompeolas. O sea, hay mucha, hay mucha referencia a la costa, al mar, al óxido, a ese tipo de cosas, sí. Muy bonito ese proyecto. Bueno, me alegra mucho, a mí me alegra mucho que tú estés involucrado. Tú pareces feliz haciendo ese tipo de proyectos. Sí, 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 yo soy yo, bueno, así fue, hicimos en la otra plaza, que es la del emigrante dominicano, que es la que está en la Lincoln con Bolívar, ahora es la del inmigrante. Sí, sí. Entonces son espacios, estos son espacios, lo que le llaman en Estados Unidos ahora, que es una tendencia a los pocket squares, que no son plazas. O sea, que antes tú tenías la oportunidad de diseñar grandes plazas, el Parque Enriquillo, entonces grandes plazas, ahora no, ahora es muy difícil que tú puedas identificar una hectárea de terreno para hacer una plaza, sino que tú tienes que encontrar lugares potenciales donde tú puedes crear un nuevo espacio público. Sí. Y estos dos son eso. Y la ciudad, en su afán de respirar, por así decirlo, por así llamarle, en su afán de tomar un aire, de refrescar el ambiente, se presta para eso. Claro, necesita eso. Necesita eso, sí. Yo creo que esta gestión del ayuntamiento se ha soportado mucho en el tema de la placita vecinal, eso no se lo quita a nadie. O sea, han logrado recuperar muchos espacios que estaban realmente ociosos, en malas condiciones y lo han recuperado. Ahora, lo que debería de tener el ayuntamiento, una visión hacia crear nuevos espacios públicos. Pero no solamente mejorar el existente, sino generar nuevos que se necesitan. La ciudad necesita más espacio público, muy poco. Marcos, ¿cómo tú llegaste a, no a la arquitectura, sino a la planificación urbana por vía de la arquitectura? O sea, ¿cómo tú te inspiraste? ¿Cómo te llegó ese entusiasmo? Oye, yo recuerdo claramente el día que yo decidí ser urbanista. Y fueron por dos situaciones. Yo estaría como, estamos hablando de 1988, yo estaría como en el segundo semestre, tercer semestre de arquitectura. Odiaba lo que estaba haciendo. O sea, me parecía que era, iba a dejar la carrera, me parecía una cosa absurda. Y cayó en mis manos, cayó en mis manos dos libros. Uno, ¿por qué Santo Domingo es así, de José Moncito Oba y López Pena? Y otro, la esfera pública de Ana Jaren. Oh, fresco, me. Cuando yo leí eso, cuando yo leí a Ana Jaren que dice que la esfera pública nos une a todos y al mismo tiempo nos separa. Y que lo que ha perdido la sociedad no es la capacidad de separarnos, sino de unirnos en ese ámbito que la esfera pública es decir, esto es lo mío. Y yo recuerdo, yo lo escribí, esa frase, y la tengo en ese libro de Sketch, 1988, escrito, porque yo dije, esto es. Y de ahí en adelante yo nunca me interesé en algo más que no fuera urbanismo, ciudad, o lo urbano, espacio público. Me gradué de arquitecto, obviamente, me fue bien, yo soy buen arquitecto, yo diseño buenos edificios. Pero el único interés que yo tengo en la ciudad, eso desde ese momento. Y yo recuerdo que cuando, fue primero Ana Jaren, cuando yo leí eso y dije, esto es, como cuando te ilumina algo. Sí, sí. Y después entonces yo andaba por la ciudad. A mí me gusta la frase de Marlon Brando en Apocalypse Now. Él dice que es como una bala de plata en la frente, te atraviesa. Tú sientes que una frase te atraviesa, que decide tu destino. Tú sientes que la vaina es, no, no, que lo decidieron por ti mucho antes, cuando escribieron esa frase que le escribieron para ti. Ah, Ana Jaren. Que te la están susurrando, te la están susurrando. Eso es lo único que tú esperabas. Yo no tengo ninguna duda de que eso fue lo que me inspiró a mí. Exacto, que ella estaba, déjame escribirle esto a Marcos Varinas Uribe. A mí. Exacto. Diablo. Oye, yo incluso decidí seguir el sacrificio de graduarme de arquitecto para después irme del país a estudiar urbanismo. ¿Dónde tú estudiaste urbanismo? Yo creo que tú lo dijiste aquí. ¿Aquí? ¿Ahí fuera? No, ajá, fuera. Bueno, en varios sitios. Primero fui a la Universidad Católica de Washington. Sí. Fue muy bueno ir porque me ayudó mucho a la parte más básica del diseño urbano y de la arquitectura. Porque no es una escuela que su fuerte lo graduado. Yo fui como Fulbright. Ah, ok. Y me enviaron como Fulbright porque era un acuerdo entre la Fulbright, era Fulbright y LASPA, porque son profesores que los envían como intercambio. Ok. Entonces yo fui a esa universidad donde yo tenía que dar clases. Yo daba clases de historia del urbanismo. Y ahí estuve. Después fui al Instituto de Arquitectura de California del Sur, la Universidad de Southern California. Después fui a la Universidad de Chile. Porque el urbanismo americano es muy técnico, tú sabes, era mucho técnico. En Chile fue mi formación social, económica. Ahí fue que yo entendí lo que era la ciudad como elemento social y económico. En Estados Unidos fue el tema espacial, tú sabes. El tema del urbanista arquitecto, tú sabes, que planifica. Sí. En Chile fue ya el... Sí, donde todo el mundo es una cifra, donde todo el mundo es un número. Ajá. Bueno. En Estados Unidos, digo. No te creas, en Chile es un número, pero un número importante, porque son las cifras que te hacen entender la dinámica de la ciudad. Tú ves, yo aprendí eso, aprendí la parte social, económica, estadística de la planificación urbana. Y después, entonces, estudié Relaciones Internacionales aquí en la Escuela Diplomática, que fue ese paso a la parte de la globalización, de entender que ya las ciudades no eran un fenómeno local, era un fenómeno global. Exacto. Con influencia, hay cosas que tú no puedes controlar y que ocurren en tu país. Y tú no lo puedes controlar, el cambio climático, las normativas globales que te obligan a una serie de decisiones que van más allá de lo que tú quieras. Entonces, eso lo aprendí ahí, en la Escuela Diplomática. El estudio de las grandes agendas internacionales de urbanismo, todo eso, eso fue una muy buena etapa también de mi educación. O sea, la educación ya no es como antes. Antes la educación era que tú habías graduado de una cosa. Ahora tú tienes que encontrar conocimiento en muchas áreas, ¿sabes? Yo eso le digo mucho a mis hijas, por ejemplo. Oye, el multidisciplinar. Cruzar conocimientos también, que cruzarlo y ver qué dice un urbanista de esto, qué dice el arquitecto, qué dice el ingeniero. Hay que saber de todo. Y eso se estudia ya. Ahora hay ciencias multidisciplinares. O sea, tú estudias a poder articular visiones. O sea, yo creo que la academia ha evolucionado muchísimo desde cuando yo estudié ahora. Mucho, mucho, muchísimo. En otras cosas. Sí, así es. Pero esa es mi formación. Sí, sí. Académica. Sí. ¿Qué hay para el futuro? No, en el futuro... Bueno, que tú no puedes hablar de tu futuro. No, no. Por ahora. Ahora, como les dije... Aparte, cuando cancelen esta entrevista, sí, porque ya nadie sabe. Cuando cancelen esta entrevista, entonces tú vuelves. Esa y otra vez la respeta. Sí. Hay que ver qué cosa de odio dije yo ahora. Sí, no, porque es verdad. Nadie sabe. A lo mejor fui yo ahora. Exacto. ¿Tú me entiendes? En YouTube está. Sí. Exacto. O sea, que está... Y en Spotify. Y en Spotify. O sea, que... Facebook era que estaba un poco... Sí. No, yo estoy concentrado en Recua. En mi práctica. Se llama Recua. Red Caribeña de Uruguay y Verguetra. Que somos mi mujer y yo. Elsa Tavera y yo. ¿Y cómo es el logo? Burrito. No, no. Tú ves, tú eres un tipo inteligente. Sabanero, sabanero. ¿Por qué? Oye, cada vez que yo me siento en un lugar, un cliente o un grupo, una junta y digo que mi empresa se llama Recua, la gente se queda como así. No, pues Recua es un grupo de burros. Un grupo de burros. Y entonces... Y nadie es más fuerte. Explícame. Nadie es más fuerte que un burro. Nadie es más fuerte que un burro. Y nadie es más inteligente que un burro. El burro no es bruto. El burro no es bruto. Oye, la Recua viene de un acróstico del caribeño. No es niña arquitectura, pero es un grupo de burros que ven una dirección. Porque los burros ven una dirección. Las Recuas iban de Santo Domingo a Santiago a Puerto Plata. Exacto. Y era toda una aventura lo que eran las Recuas. Era el sistema de comunicación entre ciudades. Tú sabes... Exacto. Murder of Crows. Tú sabes cómo se llama un grupo de monos. Un congreso de monos. Ah, es verdad. Un congreso de monos. Yo lo tengo. No, no. Yo lo tengo. Yo lo tengo. Hay otro que es una horda. Otro que es un qué sé yo qué. Los Leones es un... Tienen nombres. Exacto. Tienen nombres. Tienen nombres. Pero mi oficina se llama Recua. Tiene que ver con Recua eso de burro. Pero también Recua... No, no. Jugando con el doble sentido. Jugando con el doble sentido. Y estamos concentrados en eso. Ahora, no estoy dando clases. Es algo que me acompañó durante 25 años. Pero llegó un momento... ¿Te hace falta? Sí, siempre, siempre. A mí me gusta enseñar. De hecho, si yo hubiera tenido que elegir... Es chulo como estar en contacto con los estudiantes. Saber cosas. Uno aprende mucho. Es como un... No, para mí es reconfortante. A mí me emociona dar clases. Es mi pasión y es mi vocación también. Si tú me ponías a elegir... Ya no. Pero si hace un tiempo tú me ponías a elegir entre una buena práctica y ser un académico... Yo hubiera elegido ser un académico mil veces. Pero a la vida no me dio eso. Y siempre la academia era lo que me... Me le daba combustible al corazón. Y me permitía seguir en medio de toda esta vaina. ¿Sabes? De lo que significa cuando tú quieres hacer vida pública. Porque mi práctica es pública. Yo... Yo... Todos mis proyectos son públicos. Es muy raro que nosotros hagamos algún proyecto que sea del sector privado. Muy raro. Porque nuestro interés es el espacio público. Mira que ya ahora se pueden... Porque mi experiencia, por ejemplo, con Vimenca fue buena. En un sector privado invirtiendo en un espacio público y funcionó bien. Y yo me llevé muy bien. Pero digamos que lo convencional es que sea... Está dirigido a lo público. Y lo público... Oye, es muy triste. Para el urbanismo. Increíblemente triste en nuestro país. Es difícil mantener una práctica centrada en el urbanismo y la planificación urbana. Es muy difícil. Bueno, muchas gracias por haber estado aquí. Bueno, ojalá estar. Y que no nos maten el gallo en la funda. No será la última. A ustedes cuídense y cuiden a otros. Atlántida es una novela sobre la Cuba de 1978, donde yo tenía 11 años. Vivía en un pueblo perdido en el centro de la isla que se llama En la Estación de Ferrocarril del Paradero Camarones. Es mi viaje de regreso a un país que ya perdí. A un país que solo encuentro cuando lo escribo o cuando mis amigos hablan de él. La novela está disponible en la librería Cuesta. Si alguien quiere y no puede pasar por la librería Cuesta, pues me puede escribir y se la regalo. Espero que la disfruten tanto como yo y que hagan ese viaje conmigo. ¡Suscríbete! 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 Los grandes valores se cultivan desde pequeños, así como el mejor arroz. Arroz La Garza, definitivamente el mejor arroz dominicano. Agua Evian, renueve tu ser y vive la experiencia única de beber del manantial de la vida y siente como tu cuerpo se revitaliza con cada sorbo. Agua Evian, frescura que te inspira. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones.